Bueno, estamos otra vez aquí en el Salón Internacional de la Motocicleta en su exposición 2015. Para nosotros este es el mejor salón de la motocicleta que se hace en la Ciudad de México. La verdad es que la Moto Expo o Expomoto, como se llame, que hacen en el World Trade Center, pues está bastante chafonzona. No van las marcas grandes, como podemos ver aquí que están BMW, Ducati, KTM, Yamaha. Están aquí los más grandes, entonces la verdad es que preferimos venir a este. Esta vez venimos un poco diferente porque venimos como medio de prensa aprobado por el Salón Internacional de la Motocicleta, lo cual les agradecemos mucho. Vamos a dar una vuelta a ver qué tal está este año el Salón Internacional, qué cosas nuevas hay, a ver si despejamos algunas dudas que tenemos de algunos modelos que deberían de salir este año o el año próximo. Vamos a echar una vuelta y vamos a ver cómo andan aquí los motocicletos, ¿no? Vienen muchas familias con papás con sus hijos que los andan infectando ya con el virus de la motocicleta y parece que a los chavitos les encanta. Ahorita todavía es muy temprano, está lloviendo, entonces no sé si habrán organizado alguna rodada para esta vez, pero como es muy temprano y está lloviendo, pues todavía está vacío. Yo quiero aprovechar que está vacío para poder tomar buenas imágenes de las fotos y sobre todo de las edecanes para esos 26 güeyes que siguen este, su queridísimo blog que hacemos con mucho cariño, pues les vamos a llevar algunas morras. Lo primero que nos encontramos aquí es BMW Motorrad. Aquí tienen un lanzamiento de 2016, vamos a ver qué es. No sé qué sea, pero está preciosa. RS-1200R. Es un lanzamiento de 2016. La neta parece muy Yamaha. Va a dejarlar como el diablo, pero no me gusta. Es muy mi gusto, es un gusto personal. Si a alguien más le gusta, pues muy su pedo. Estas sí me gustan más, la R-1200R. Es una moto preciosa. La versión para policías. Dudo mucho que haya algún policía en la Ciudad de México que pueda utilizar una moto de estas. Y no por el policía, sino por el precio de la máquina, ¿no? Vamos a ver qué más tiene por acá BMW. Otro lanzamiento para 2016. La S-1000XR. Estas son muy bonitas. Son unas máquinas que no les duele nada. Hacen todo solitas. Casi, casi se manejan solas. Son una maravilla. Son preciosas. La verdad es que el stand de BMW es uno de los que mejor ponen siempre, ¿no? Se nota inmediatamente dónde está la lana. Es una marca que... Todas sus motos son premium. No maneja líneas de bajo precio. Todo es carísimo. Estas motos que estamos viendo aquí son de lo más caro que hay. Y, por supuesto, se justifica la instalación que monta BMW. Es uno de los más grandes. Son de los que más motos venden al año. A pesar de que sus motos no son baratas. No tienen precios accesibles como otras marcas. Que son mucho más grandes. Venden más volumen. Estos no venden volumen. Estos venden calidad. Tecnología. BMW es... Yo creo que una de las mejores marcas de motocicletas en el mundo. Tienen de todo. Ya ahora están entrando más en el segmento de ciudad. Con esta moto que es muy bonita. C650 GT. Es un motor 650 para andar en la ciudad. Es una maravilla. 600 centímetros cúbicos. Es una joya. Pero cuesta la friolera de 163 mil 300 pesos. Quien quiera andar en la ciudad. Con toda comodidad y lujo. Pues se puede dar una de estas. Que está divina. Y, por supuesto. No podía faltar. La R9T. Que es una moto de nicho. No es una moto cómoda. Es una moto, pues, digamos, más romántica. Que apela más a... Pues, las ganas de andar en una moto muy bonita. Pero que no tiene tanta tecnología. Por supuesto, sí tiene un motor impresionante. Muy similar a los de las otras motos que vimos. Pero no tiene toda la tecnología que tienen las demás. Para andar en una de estas, sí se necesitan... Esa cosa que llamamos entre los mexicanos huevos. Porque esta sí jala bien duro. Y es ruda. Yo, personalmente, no me la daba. Es muy cara. Ahora nos encontramos aquí a los chicos de Ducati. Con su estrella dorada. Que lanzaron este año. Que es la Ducati Scrambler. Por lo que entiendo, se está vendiendo una barbaridad. Pero, el problema que están teniendo. Es que no tienen muchas motos que traer a México. A pesar de que México es un mercado maravilloso. Para todos los fabricantes de motocicletas. Que crece a doble dígito, año con año. Pues, Ducati no está pudiendo cumplir la demanda. En algunas agencias tienen lista de espera de hasta 40 motocicletas. Y les están llegando por mes 20. Es una moto maravillosa. No pesa nada. 800 centímetros cúbicos. Un diseño alucinante. Favorita de muchos. 138 mil pesos. La más barata. Y de ahí para arriba. Esta como la que estamos viendo. Que es la Full Throttle. Son motos preciosas. Están muy, muy bonitas. Esta que es la Icon amarilla. Es una moto que suena el escape ya solito, sin hacerle nada. Suena muy bien. Tiene un problema muy grave que es la suspensión. Que es esta cosa que vemos por aquí abajo. Es una suspensión muy dura. Rompe columnas. Con un asiento de línea muy incómodo. Que le causa problemas a nuestros genitales. Pero que son cosas solucionables con accesorios. Tampoco trae medidor de gasolina. Son motos que apelan más al romanticismo de las motos de antes. En donde no sabías cuánta gasolina tenías. Solo cuántos kilómetros te quedaban por recorrer. La roja. En el rojo Ducati. Es la más barata. Esta cuesta algo así como mil pesos menos que la amarilla. Es una Icon también. Mismo equipamiento. Mismo escape. Misma dolorosa suspensión trasera. Que ya hay una opción por ahí de la marca All Inks. Para sustituirla. Y tener un viaje bastante más cómodo. El asiento. Ducati de entrada. Sacó un asiento Comfort. Porque sabe lo incómodo que es subirse a estas cosas. Es una moto muy bonita. Como dije. 800 centímetros cúbicos. Dos cilindros. La moto del año en México. Acá tenemos la. Esta se llama. Urban Enduro. 167 mil pesos nada más. La diferencia es cosmética. Trae rines de rayos. La defensa más elevada. El asiento es un poco distinto. Pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo. Y la verdad pagar 30 mil pesos por lo mismo. Pues yo no se los recomiendo. Esta es la Classic. Según yo para mí es la más bonita. Igual. Pues tiene tres cositas diferentes. Tiene rines de rayos. Trae salpicaderas delantera y trasera de aluminio. Un poco más larga. El asiento es diferente. Con un diseño distinto. La suspensión es exactamente la misma dolorosa suspensión trasera. Que sería lo primero que le cambiaríamos. De ahí en fuera el color es un poco más oscuro. Pero todo es exactamente igual. Lo cual quiere decir que yo no pagaría 30 mil pesos por tener lo mismo. Aquí podemos ver como a la gente le gusta la moto. A todos nos gusta. A mí me gusta. Ahora vamos a ver al otro gigante de las motocicletas en México. Yo creo que es la marca más grande. A lo mejor no por monto pero sí por volumen es Yamaha. Yamaha sí es una marca de motocicletas que vende una barbaridad. Porque tiene motos muy económicas. La FZ16 fue una locura hace algunos años. Yo creo que en los últimos cinco años la FZ16 fue una locura. Yamaha también pone un stand muy grande. Vamos a ver qué tienen que decirnos sus vendedores de la XSR700. Porque en sus agencias cuando los preguntamos hacen todos cara de juate. La última vez que preguntamos por ella nos dijeron que no iba a llegar a México. Lo cual nos parece un gravísimo error. Porque es exactamente la competencia del Scrambler que se está vendiendo una barbaridad. Y además tenemos que agradecerle a Yamaha que ellos sí trajeron a decanes. Vamos a ver qué están haciendo. Pues Yamaha tiene esta nueva que la están lanzando este año. Que se llama TriCity. Es una moto de doble llanta adelante. Muy a la usanza de las motos que tienen muchos años ya viviendo en Europa. Es una moto, vamos a ver en cuánto está. 71.900. Pues no está barata pero está muy padre. Habrá que darle una vuelta a ver cómo funciona. Esta moto está muy bien para las personas que están iniciando en la motocicleta. Ya están hartos como nosotros de andar en coche horas y horas. No está tan fácil moverla entre los coches. Pero sí será una moto que nos ayude con el consumo de combustible. Y ahorrará un poco de tráfico. Esta es otra de las motos de ciudad. T-Max. Es muy bonita. Está muy padre. También es una moto completamente de ciudad. 178.490. 530 centímetros cúbicos. Que compite directamente con la que acabamos de ver de BMW. De ahí en fuera vienen todas las demás chiquitas de Yamaha. Las Beweys famosísimas. Que son motos muy baratas. Y que son muy accesibles. Y ayudan a muchas personas a entrar al mundo del motociclismo. 20.000 pesos por una moto de estas. Pues la neta no están nada caras. Y son motos guerreras. Créanme. Yamaha aguanta. En una ciudad como esta. Con el tráfico. Los baches. Los policías. Y la lluvia. Yamaha aguanta. No le estoy haciendo publicidad gratis. Yo tuve Yamaha. Y aguantan. Son guerreras. Luego ya tienen motos más grandes. Aquí está la XJ6 Diversion. Que está muy bonita. Siguen sin traerla completamente naked. El carenado este que le ponen aquí abajo a mí. La verdad no me gusta. Pero esta moto es una seda. La caja. El asiento. El motor. Cloche. Acelerador. Es una belleza. Esta moto. Es la suavidad personificada. Esta también es como una moto nueva. 28.000 baritos. SZ6. SZ150 centímetros cúbicos. Esta es un poco como la FZ16. Motos baratas. Guerreras. No sé si sea Fuel Injection. Ojalá. Son motos muy ligeritas. 134. Enfriadas por aire. Esta es la FZ6R. Que es muy pariente de la XJ6 Diversion. También hace que es como la siguiente generación. 126.000 pesos. 600 centímetros cúbicos. Como dije Yamaha. Son unas sedas para manejarlas. Sedas. Y pues obviamente ya tenemos las motos más grandes. La FZ07. Que es una maravilla. Es una moto bien bonita. Esta es la nueva. Que vino mucho más cara. Están como en 138.000 pesos. Con los nuevos colores. Se manejan. Son una joya. Bicilíndrica. Tiene un torque enloquecido. Es una maravilla. No es tan cómoda como la Scrambler. Pero pues ahí andan compitiendo. También es 689 centímetros cúbicos. La Scrambler es 800. Este es el FZ09. Que ya es un demonio. Para los que tienen los huevos muy bien puestos. Pues ya pueden tener una de estas. Son motos muy bonitas. Esta anda en la friolera de 155.000 pesos. 847 centímetros cúbicos. Y aquí ya vamos al segmento. En donde aquella que vemos por allá. La convirtieron en una moto de doble propósito. FJ09. Mismo cilindraje. Una moto más alta. Con todo el equipamiento para andar de viaje. Maletas. Y todo lo que se les ocurra. Para esta banda. Que no tienen que gastarse su dinero. Bueno. Pues esta es una muy buena opción. Con su parabrisas. Que es muy conveniente para andar en carretera. Y luego. Tenemos por acá. Adivinen cuál. Pues la propuesta de Yamaha. Para la banda que le gustan. Este tipo de motos. La Stryker 2016. Mil trescientos cuatro centímetros cúbicos. Motor en B. Pues está chida pero. Para quien le gusta. Y por supuesto. Pues la Volt. Ah no. Esto que le pusieron. Star. ¿Dónde está la Volt? Acá está la Volt. Estas son las Volt. La Volt. Y la Volt R. Pues son la apuesta de Yamaha. Para tratar de pegarle un poquito en el mercado en México. Y en el mundo. A Harry Davidson. Que quién sabe por dónde está. Porque no lo vemos por aquí. A lo mejor no vino. 942 centímetros cúbicos. Y luego vamos a ver por acá que tienen las motos de pista. Que las están presumiendo con sus acelerones. ¿No? Estas sí son las motos de los machos. R1. Pues nada que decir. Nomás véanla. Es una locura. Una verdadera locura. 330 mil pesitos. Para quien tenga mucho dinero. Pues ahí está. R1M. 440 mil pesos. Nada más. Y acá está este brother gastándose la gasolina y contaminando el ambiente. La R15. 57 baros. Esta es la R1. Que estaban dándoles sus acelerones ahorita. Es una locura. Es una moto que saca toda la tecnología de MotoGP de Yamaha. Para quien quiere andar en la pista. No en la ciudad por favor. Y bueno. Acá tenemos las otras motos que son más como para andar en la montaña. Más en duro. Motos de muchísimo torque. No es el fuerte de Yamaha pero ellos las venden. Mira estoy aquí en Yamaha con alguien que tiene cara de que es de Yamaha. Y amablemente nos va a responder unas preguntas. Oye. Hemos estado viendo el lanzamiento de la XSR 700 en el mundo. Una moto que está muy bonita. Pero nadie aparenta saber nada de Yamaha de ella acá en México. ¿Tú qué sabes de esa moto? De esa motocicleta es una variante de lo que es la FZ 07. Nada más un poquito modificada. Se ve un poquito más retro. Y ahorita estamos analizando si hay opción de traerla aquí para satisfacer demanda del mercado nacional. Estamos estudiando, no descartamos ahorita de manera inmediata la posibilidad de traerla. Pero todavía estamos viendo esa posibilidad. Porque la Scrambler de Ducati se está vendiendo como loca. De hecho Ducati no está pudiendo cumplir la demanda. Y esa moto es exactamente en ese segmento de las motos que son como Honda Scrambler, Honda Cafe Racer. ¿Le van a echar ganas? Pues sí. La cuestión aquí es analizar. Como son muy parecidas, estéticamente cambian. Pero prácticamente es la misma moto que una FZ 07. Estamos analizando si hay dos opciones. Una de poder modificarla para hacerla customizada a la orden del cliente. Aquí de manera nacional. O ya traerla como un nuevo producto de importación. Es lo que se está analizando. ¿Y qué están lanzando este año ustedes nuevo? Este año más que lanzamientos. Durante el año hemos tenido casi ocho lanzamientos. Empezamos con lo que fue Tricity a principios del año. Después la nueva R1. Después FJ09. Después lanzamos la nueva gama de familias FZ. Versión S. ¿Alguien se emocionó con el acelerador? Vamos a ver si se cae en un segundo. Se emocionó con el acelerador. ¿Quién no? Sí, pues imagínate. 200 caballos de fuerza en 200 kilos. Es una bestia ahí en la jaula, ¿no? El limomómetro. Te digo, la mayoría de los lanzamientos ya los tuvimos. Tuvimos también a mediados de año lo que fue la tan esperada R3. Tenemos también ahí dos scooters nuevos que se unieron a nuestra gama. Y ahorita por la parte de lanzamientos ya prácticamente acabamos. Nos queda tal vez uno o dos para el mes de diciembre. Sí, y más que lanzamientos para esta expo, lo que traemos ahorita es el 60 aniversario de la marca. Por eso todo es de amarillo, de color conmemorativo. Y varios otros tipos de cosas, ¿no? Estamos ahorita presumiendo más lo que son producto y tecnología. Por ejemplo, para que la gente pruebe la nueva línea que traemos ahorita con escape Sacrapovic. Que proyecta todo el sistema completo y que lo comparen con otros sistemas como el slip-on de Yoshimura. Y, pues bueno, que conozcan un poquito más de los extras que tenemos como marca. No nada más el producto, sino también todo lo que es el lifestyle que representa Yamaha. Muchísimas gracias. ¿Cómo no, queridos suscriptores? Para los 26 pelados que me siguen, les traje a su sedecanes. ¿Cómo no? Gracias a Yamaha por esto, de verdad. Nadie más traje de canes más que ellos. 60 aniversario y lo que quieran. Gracias. Obviamente, Ducati no solo es la Scrambler. Es decir, eso sería una locura. Multistrada 1200S. Son una locura de tecnología estas motos. Multistrada 1200S roja. En verdad, estas motos hacen prácticamente todo solas. La Hypermotard DSP, que también es una maravilla. La tecnología que carga Ducati en sus máquinas, pocas marcas lo logran. La Ducati de Abel. Toda negra. Es un poema. Esta es la única moto que, en arrancada, en la milla, mata a un Audi R8. Nada más para que te den una idea de lo que puede lograr esta motocicleta. 1200 centímetros cúbicos. Y la CDK es de Ducati, ¿por qué no? Esta es la Panigale. El hijo pródigo de Ducati. 1300 centímetros cúbicos. Con todo el aprendizaje de Ducati en MotoGP. Con la nueva versión del motor desmodrómico. Es una locura de moto. Es el equivalente a la R1 de Yamaha. Esta es la suspensión que les decía, que fabrica All-In's para Ducati. Y ese sería el tipo de suspensión que tendríamos que ponerle a un Scrambler para que se vuelva algo decente. Y como ven, Ducati, pues no está fanfarroneando con el escape, ¿no? 1285 centímetros cúbicos. Una locura. Y las Monster. Las amadas y queridas Monster. Con la nueva generación también del motor testatreta. Y las válvulas desmodrómicas, blanca o roja, lo que quieran. Son hermosas. Y la Street Fighter, que es una locura de moto. 850 centímetros cúbicos. Hermosa. Simplemente hermosa. El rojo Ducati es como el rojo de Ferrari. Hasta Bayash está por aquí. Miren, es una marca muy barata. La verdad son las motos hindús. Propiedad de la marca KTM. Tiene una propuesta muy buena. La Pulsar se ha vendido muy bien. También son lindos y nos trajeron unas cuantas edecanes. Que aquí en este momento vamos a grabar para ustedes, queridos amigos. Que vean mi blog. Son motos, como les dije, de una gama más barata. Pero son unas motos muy cómodas. El consumo de combustible es prácticamente muy bajo. Con 100 pesos andan durando un par de semanas. Esta es la nueva Pulsar que están lanzando esta semana. Nos invitaron al evento el próximo martes en el Centro Pegaso. Pero no podemos ir, desafortunadamente. Pero aquí están las motos. Están muy lindas. Son motos muy atractivas. 200 centímetros cúbicos. Muy buen torque. Muy buen consumo de combustible. A mí me gustan. Esta es la nueva Race Sport. Vamos a ver si encontramos a alguien. Este joven de Bayash tiene cara de que nos va a ayudar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué lanzamientos tienen este año? Este año tenemos la RS, que es Racing Sport. Y la AS, que es la Adventure Sport. ¿Qué cilindradas son? Las dos son cilindraje de 200 centímetros cúbicos. ¿Cómo andan de consumo de combustible? Te dan de 38 a 43 kilómetros por litro de gasolina. Dependiendo, obviamente, de la aceleración, peso. ¿Precio? 52 mil 999, la RS y la AS, 40 mil 999. Precios de lanzamiento. Baratísimas. ¿Cuánto esperan vender? ¿Cómo han dado Bayash de ventas en México? Pues mira, ahorita está catalogada como la número uno en ventas. Lo pueden checar en revista 400, revista de motos. Por la categoría, estamos hasta arriba. Maravillosas. Están muy bonitas. Gracias por las edecanes, ¿eh? Casi nadie trajo. También saben, ¿eh? De motos. Vamos a demostrarle a los hombres que las mujeres también saben de motos. ¿Cómo te llamas, amiga? Sandra Michelle. ¿Qué nos puedes decir de esta preciosa Pulsar Roja? Bueno, es la nueva Pulsar RS200. Ella cuenta con tecnología Full Injection y tres bujías. Lo que va a hacer que, bueno, nos dé una mayor potencia. Y nos puede levantar entre 160 y 170 kilómetros, dependiendo el tipo de manejo. También cuenta con una tecnología en el tema de seguridad, que es muy importante. Cuenta con frenos ABS. Ya tiene luz LED. Cuenta con faros de lupa. Y pues bueno, el diseño es totalmente deportivo. Cuenta también en cuanto a parte del diseño. Cuenta con el escape por la parte de fuera, que le da como un toque más agresivo, más deportivo. Y pues está, la verdad está muy padre. Es el último lanzamiento aquí con nosotros, Bayash. La nueva Pulsar RS200. Muchísimas gracias. De nada. Ándenle güeyes. Está preciosa y sabe de motos y no se puso nerviosa. Gracias. Podía faltar los señores de Hyperbikes. KTM. Yo soy usuario de, bueno, era usuario de KTM. Ya vendí mi moto. Estoy esperando que llegue la nueva. Ahí les enseñaré cuando llegue la maravilla que me compré. Aquí están los chicos de KTM. Por supuesto no podía faltar la moto del año, la Naked del año. La 1290 Super Duke. 280 mil pesos. La apodada La Bestia. Es una locura de moto. Me fascina, me encanta, me vuelve loco, me orgasmeo con ella. Me fascina esta moto. Pero el precio no me orgasmea. 280 mil pesos. Está obviamente la RC390 que jala divino torque a todo lo que da. La 200 Duke. Fiel. Fácil de usar. Ligera. Se la recomiendo. 59 mil 960 mil pesos. Quien quiera meterse en este mundo de la motocicleta y anda en la ciudad. Les recomiendo la Duke 200. Es una maravilla. Es una joya. La amé. Y obviamente acá está la versión 1290 de KTM. Super Adventure. Un coche de dos llantas. Una maravilla de moto. Hay mucha gente que no le gusta. Yo personalmente pienso que es maravillosa. Competencia directa de las BMW. Muy buena competencia, por cierto. Aquí está la otra Adventure. 1190. También competencia directa de las 1200 de BMW. Una locura de torque. Y por supuesto, Pizcateme, no le pueden faltar las motos en duro. Que es de donde vienen estos chicos. Maravillosas motos. Como les decía, el motociclismo en México es un fenómeno total. O sea, se venden motos. Es una locura cómo se venden las motos. Tan es así que estas badas que habían desaparecido del mercado ya regresaron. Vean nada más qué precio. 22 mil 990. Están hiper baratas. Son motos muy cómodas. Muy ligeras. Bajo consumo de combustible como ninguna. Son motos de ciudad. Hechas para la ciudad. Diseñadas para la ciudad. Pensadas en la ciudad. Son motos para las personas que quieren mudarse del coche o de la bicicleta. Algo un poco más veloz. Pues las madas son la opción ideal. Están maravillosas. Las venden los chicos de moto altavista por lo que veo. Yo las recomiendo mucho. Están muy baratas. No estaban en este precio. Eran motos mucho más caras y lograban ponerlas en un gran precio. Y están otras estas Maxi 250 Grampus. Sabrá Dios de dónde vienen. Espero que no de China. Están chidas. Si alguien quiere andar en la ciudad cómodo. Esta es la opción. 250 centímetros cúbicos. Y ya si alguien le quiere meter pues mucho más. Se puede comprar una como esta. Cuadro. Nunca había ido a hablar de esa marca. Cuatro llantas. La verdad es que es absurdo comprarse una moto de estas. A menos de que solo te guste traer el viento en la cara. Porque para meterse entre los coches. No funcionan. Vamos a ver. Si lo que estoy viendo es real. Creo que el gran ausente fue la marca de Harley Davidson no está por aquí. No vino Harley Davidson. Ande usted. Qué cosa. Dijeron nosotros no jugamos. Nos vamos a la expo moto. Que les vaya bien chicos. Es una expo muy fea. A la cual nosotros no vamos a ir. Este es el stand de servicio de Nolan. Échense una vuelta. Si tienen un casco Nolan. Aquí se los tratan con cariño. Muy buenos cascos. Muy buen precio. Gran calidad. Si tienen alguna falla. Pues si se puede se la arreglan. Los limpian. Los lubrican. Los tratan muy bien. Como deberíamos tratar nosotros nuestras propias cabezas. No anden en moto sin casco. Como pueden ver le quitan las partes más importantes al casco. Para poderlo limpiar y lubricar. Son personas especializadas en estos cascos. Niños no hagan esto en casa. Si no saben. Mejor tráiganselo a ellos. Niños no hagan esto. Niños no hagan esto en casa. Gracias por ver el video 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 Les tengo que cortar la transmisión Porque yo también tengo que disfrutar esta cosa y eso de andar grabando Pues no es como lo más cómodo del mundo ¿A quién se le ocurrió traer coches aquí por Dios? Bueno en fin Y me voy a comprar Unos lentes Ya como pueden ver están aquí todos los chicos de iMoto DLG MotoSafe Motosave 50% de descuento Bueno Bueno, se acabó DLG MotoSafe